Mi nombre es Roselys, soy madre de dos hermosos niños, una niña de 8 años y un niño de 2 años y aún así decidí la mejor decisión de mi vida, operarme My Cosmetic Surgery. Tengo dos procedimientos quirúrgicos, tengo una lipo 360 con BBL y tengo un aumento de seno con gel. Pues me siento súper, súper bien, mi recuperación fue fantástica y sobre todo el trato en la recuperación de todo el personal, de las enfermeras en la clínica es súper espectacular. Yo cuando tomé la decisión de hacerme la lipo 360 con transfer fue porque ya había tenido mi primer niña. Mi niña en ese momento tenía 2 años, la verdad que en ese momento no me sentía muy conforme con mi cuerpo pues debido al embarazo me habían salido como que unos gorditos por acá por los costados, tenía un poquito de barriguita y entonces a la hora de ir a las tiendas y comprarme ropa pues bueno, a veces mis eyes que solía usar antes no era el que encontraba, no me gustaba como me miraba, en fin, yo quería una figura mejor, yo quería una cintura más fina, yo quería un abdomen súper plano para lucir un cuerpo espectacular. So My Cosmetic Surgery es una clínica la cual yo recomiendo y a todos sus doctores porque van a estar en buenas manos, de buenos profesionales y excelentes cirujanos con mucha experiencia. Pierdan el miedo que en My Cosmetic Surgery tu vida está segura.